Vamos a saludar a quien nos está visitando, Claudio Martinet. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a nuestro programa Exboxeador, quien no se acuerda por supuesto de su excelente carrera como boxeador internacional, ganando coronas muy importantes, pero actualmente entrenando, entrenando boxeadores. Pero yo no creo que sea solamente tu actividad entrenar boxeadores, me parece que va un poco más allá de eso, ¿no? Bueno, yo lo intruí como un gimnasio de contención social, más que llamarlo gimnasio para boxeadores, por el hecho que está en permanente relación con todos los chicos de los barrios, de la calle. Por ejemplo, la tablada, ¿no? Sí. Donde está el gimnasio, donde vos trabajás. Prácticamente todos los días estás ahí. Todos los días. Estoy todos los días, de lunes a viernes, 18 a 20. De 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. Ahí está justamente el gimnasio donde trabajás, en Teniente Loza, el... 6.900. 6.900, allí está ese gimnasio que tiene unas muy lindas interacciones como para trabajar allí, ¿no? Es un muy buen predio, es un lugar para explotarlo a futuro. De a poco vamos convenciendo a la gente que se va... Estamos haciendo un evento mensual y estamos convenciendo a la gente de la zona que participe de los eventos, participan los chicos vendiendo entradas, colaborando con distintas cosas, con la práctica misma. Y bueno, se ha hecho un conjunto de amigos, tanto de los chicos como de los padres. Y bueno, esperemos llegar a un convencimiento político, de relaciones de la gente también, y que aporten un poco más, ¿no? Yo en algún momento me fui a visitar el intendente y yo le pedí en su momento el tema de duchas de agua caliente, todo eso que es muy importante para... Tiene unos baños hermosos pero no hay agua caliente. Claro, no hay agua caliente. Entonces son detalles muy pequeños a corregir, que yo creo que a corto plazo lo pueden hacer. Falta el convencimiento y la participación. Es un lugar medio resistido, medio olvidado, pero bueno, yo creo que con el esfuerzo, con la permanencia de trabajo podemos lograr que se acerque la gente. Claudio, ¿cómo llegan los chicos hasta el gimnasio? ¿Llegan con la intención de practicar un deporte? ¿Ustedes hacen un trabajo en el barrio como para tratar de acercarlos? ¿Qué características tienen estos chicos que llegan ahí al gimnasio a practicar boxeo? La característica mayormente es curiosidad, porque va un conocido del barrio, porque va con un primo, porque va un amigo, entonces quieren ir a conocer, quieren ir a practicar. Y después uno va con la experiencia que tiene en este deporte, va viendo el que tiene condiciones y el que tiene constancia y el que tiene decisión de ser boxeador. Y después el otro que viene por hobby, que viene por esparcimiento, por pasar un buen momento. Hay de todo. Yo, con el gobierno de la municipalidad, el director de deporte, llegué a un acuerdo de tomar chicos de 14 años para arriba, llenan una planicia de ingresión, con revisión médica completa. Y en lo cual después, conversando con el coordinador del polideportivo, llegamos a un acuerdo de que entren los más chicos, porque vienen muchos chicos entre 10 y 13 años, y que muchas veces no quieren ser boxeador, sino que les llama la atención y por ahí vos ves que están en un costado conversando, charlando, y bueno, eso es importante que en vez de que estén en la calle, que estén en un lugar de esparcimiento y por lo menos conociendo lo que es deporte. Seguro. Decías que hay chicos que tienen condiciones. Sí, sí, sí. Ves que tenés alguno que pueda llegar a triunfar en el mundo del boxeo, que es dificilísimo. Hay que tener mucha paciencia a los chicos. No soy partidario de decir este o aquel, porque yo me gusta manejar el equipo. Siempre les digo a ellos mismos también que el que empieza hoy hasta el que tiene 50 peleas, porque tengo un chico que cambia en provincial, para mí son todos iguales. Entonces vos llevas una diferencia entre ellos. Entonces yo creo que el mejor lo va a notar con el tiempo, marcando la diferencia en entrenamiento, en cantidad de pelea, en conducta, es el que marca la diferencia, el distinto, como yo le digo. Claudio, hace mucho tiempo que no hay luz afuera del gimnasio, porque está muy oscuro esa zona. Se reniega mucho en el último evento que yo he hecho hace aproximadamente, creo, no hace un mes. El viernes 21 fue, el viernes 21 de mayo, fue el coordinador a participar del evento, y lo saqué afuera y le dije, Ángel, necesito que esto se corrija, porque el que viene en auto entra preocupado. ¿Qué es coordinador del previo? Es coordinador del previo. ¿Cómo se llama, Ángel? Ángel Pérez. Ángel Pérez. Es una persona que tiene mucha predisposición, conjuntamente con el director de deporte, Nacho Landi, que son la gente que yo más relación tengo. Y le mostraste que no había luz. Le mostraste que no había luz. Las inquietudes que tiene uno para que... Y sigue sin haber luz. Pero esto fue, yo creo que para el próximo evento que estoy a días de hacerlo, creo que se va a corregir. Lógico, pongamos blanco sobre negro. ¿Cuánto puede distraer de los recursos municipales poner luces para el ingreso al predio? ¿Y cuánto puede costar poner una instalación de agua caliente? A ver. Claro, pero aparte porque tiene los baños realmente muy, pero muy bien instalados, muy lindos. Están todos muy bien armados. ¿Nuevo? Muy bien instalados. Tiene una instalación muy buena para hacernos solamente eventos de bolsa. Pasa que el baño lo están utilizando como depósito de algunas cosas. Sí. Entonces, claro. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que ese predio estuvo mucho tiempo olvidado. Sí. Hecho y... Se hizo, se terminó y quedó cerrado. Y quedó cerrado. Bueno, entonces, yo creo que fui uno de los primeros en impulsar, en hacer un evento deportivo ahí. Y bueno, tal y así que está llevando tiempo, ¿no? Yo arranqué por el 2008 y creo que yo lleva más que un tiempo sumamente bastante largo. Esperemos que, en la medida que esto sirva, porque esto sirve mucho el tema de periodismo, el apoyo de la gente, como el apoyo de la gente... Bueno, te vamos a tener con frecuencia entonces acá. Te vamos a invitar para que nos vayas contando cómo van las cosas, pero más allá comprometerte, porque en realidad vos estás comprometido con esto. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros es darte una mano y que desde aquí se difunda la actividad. Yo por ahí he charlado con distintos colegas tuyos de FM, de radio, y le digo que por ahí se den una vuelta, porque es importante también, aparte de la formación deportiva, de que cuando le pongan el micrófono en la cara, el chico sepa contestar, entonces vos vas formando al deportista completo, en relación social y en relación deportiva. Eso es lo importante también, que llegue un momento que el chico tenga 50 peleas, bueno, es campeón, bueno, ahora le hacemos una nota y se asusta porque aparece todo muy de golpe. Todo te lo dice la experiencia, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas peleas como profesional? Y como profesional hice 84 peleas. 84 peleas, aparte recorriendo todo el mundo, porque la verdad estuviste desde, no sé, Corea o no sé, la Filipina seguro. He ido. Europa, Estados Unidos, todo. Estados Unidos, Las Vegas, he trabajado de sparring en París, estuve dos meses trabajando de sparring con Google. Por eso, hay mucho para enseñar, así que... Este es una experiencia bastante sólida. Vamos a seguir hablando de estos temas, Claudio. Agradecido. Gracias por visitarnos y, bueno, vamos a ir contando las novedades a nuestro público televidente. Agradecido a vos, a tu gente por este momento y, bueno, esperemos la participación y yo creo que con el tiempo los frutos van a salir solos. Seguro que sí.